Hablar de abusos a menores en un colegio, poco tiene que ver con el origen del colegio o con el credo que esté profesando. Pero una pregunta que dejo abierta a quienes de pronto podrán decir que esta nota lo que busca es afectar directamente a una iglesia o a un credo. ¿Jesús o Dios estaría de acuerdo con que al interior de un establecimiento donde deberían proteger a los niños, estos terminen siendo más bien vulnerados? La historia que ha venido recopilando en las últimas horas Andrés Camaño nos debe llevar a esa reflexión. En donde insistimos, aquí el asunto no es para hablar mal de una determinada religión o un credo, no. Es hablar de un hecho que no debe pasar bajo ninguna institución educativa. Y más aún, cuando en esta institución se protege supuestamente a los niños bajo el paraguas de una creencia religiosa que lo que busca es no hacerle daño al prójimo. Andrés, llévenos a este colegio, el colegio Betel, en donde habrían ocurrido unos abominables hechos. Efectivamente, Juan Pablo, ya usted lo ha dicho, esto es totalmente inaceptable, tanto en un colegio como en cualquier otra esfera de nuestra sociedad. Pero como bien decía usted, en un colegio y más cristiano, esto podría ser un poco más alarmante, por decirlo de alguna manera. Vamos a esta hora a hablar con una de las afectadas, con una mamá de las afectadas, de lo que sucede en este colegio que le explico, Juan Pablo, y a toda nuestra audiencia. Al parecer hay dos vertientes, hay dos caminos que este colegio ha tomado. Por un lado, la del abuso sexual, el abuso psicológico a menores de edad, quienes denuncian por medio de diferentes videos en redes sociales, como estamos viendo en estos instantes en pantalla. Pues ellas están denunciando abuso sexual dentro de la institución cuando ellas estaban estudiando en este colegio. Pero también, al parecer, tienen también algún tipo de cosa en contra con las personas con diferentes orientaciones sexuales. Por eso a esta hora saludo a Claudia. Ella es la madre de una niña afectada en este colegio, pero entonces que sea ella misma quien nos cuente qué fue lo que sucedió. Claudia, gracias por estar aquí en Sigue la W y cuéntenos un poco de su historia, por favor. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes de la W. Bien, estamos haciendo la denuncia. En el caso de mi hija, es un caso de discriminación. Yo la retiré hace un año de la instalación, precisamente porque psicológicamente estaba muy afectada. La niña hasta el día de hoy me hace relatos de todo el acoso y la discriminación y la forma en la que ellos hacían sentirla a ella. Una niña pecadora, una niña que se viera al infierno, una niña a la que Dios no la quería por su orientación sexual. Todo el problema comienza cuando ella manifiesta que a ella en su orientación sexual le gustan las niñas. Entonces, esto en el colegio no es permitido y quiero aclarar que nuestra lucha es la justicia por la discriminación, tanto en abusos sexuales como en la discriminación por orientación sexual, y no como nos hemos enterado que ellos quieren hacer ver que queremos que sea un colegio homosexual. No se trata de eso. Queremos es que se respeten los derechos de las personas que estando allí, porque ella entró a los tres años, manifiesta una orientación sexual por la cual recibe bullying, rechazo y discriminación por parte de los alumnos, incentivada por los docentes. En este caso, los dos, el rector y directora de la institución. Pero el caso de su hija, digamos, nos lleva hacia un hecho de discriminación que además no tendría por qué ocurrir en un colegio. Ningún colegio tendría por qué ejercer algún tipo de discriminación hacia sus alumnos. Pero llévenos más allá. ¿Cómo es que la discriminan? ¿De qué manera la señalan? ¿Quién lo hace? ¿Lo hacen los profesores? ¿Lo hacen los compañeritos? ¿Lo hace el rector, el coordinador? ¿Cómo es que se dan estos hechos de discriminación en contra de su hija? Y en segundos vamos a ir ya con los otros casos, que son los que nos llevan a hablar de abuso. Pero hablemos de este caso de discriminación y acoso finalmente en contra de su hija por su orientación o su identidad de género. Bien, la niña de ella me había contado que ella tenía esta orientación, esta preferencia, a lo cual yo le dije que no había ningún problema. Ella se sentía de hecho mal porque las predicas del colegio siempre iban a que la homosexualidad era un trastorno, era un pecado y que los homosexuales no eran hijos de Dios. Entonces esto empieza a generar en ella una culpa que la lleva a la depresión. Entonces ella, existen dos directores, los cuales son Javier Ubando y Claudia Ruiz, quienes ellos empiezan a tratar a la niña. Primeramente empiezan a hacer con sus compañeros, a decir que dos niñas ceden un peso o que dos personas del mismo sexo tengan algo. Esto es un asco y a fomentar que los otros niños digan que es un asco. Ahora me ha contado que la dejaron en un salón con el que era pastor en ese momento, que lo es actualmente castigada por esta razón. Luego al regresar, la profesora Claudia la lleva también a una habitación con la Biblia, en la cual le dice que debe arrepentirse porque este acto está mal hecho, que las personas que tienen un trastorno, que no van al cielo, que Dios no las quiere. Entonces decirle esto a un niño de 10 años es algo que no sabes a qué límites lo pueden llevar. Mi hija tuve que retirarla, ella no quería vivir, a ella la medicaron. También le decían que tomar medicamentos para la depresión, esas cosas no eran de Dios. Entonces la llevaron a su límite al punto que mi hija le pierde el sentido a la vida. Cuando la llevo a terapia le dice a la doctora que ella había pensado quitarse la vida desde el cuarto piso para que ellos supieran cómo ella se sentía. Yo la retiro porque sé que ella podía cometer una locura y empezamos pues todo este tratamiento en el que llevamos un año y ha sido muy difícil hasta que me contactan las otras víctimas y nos damos cuenta que ella no ha sido la única afectada en este caso. También había un pastor cuando ella tenía allí 8 años en el 2019 que es el acusado también de abuso sexual a varias víctimas, en especial a una de las niñas que está allí y él también había ejercido tocamientos sobre la niña, solo que ella no había caído en cuenta. Nos enteramos ahora y nos había citado la misma directora del colegio, Claudia, porque él quería que nosotros le firmáramos una autorización para estar a solas, a solas en esa habitación que ellos tienen allá donde no hay cámaras, para ayudar a mi hija a orientarla porque él veía que ella tenía unos comportamientos extraños. Un segundo, señora Claudia, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Usted me está diciendo que para orientar a la niña un profesor la tocó, supuestamente para que ella dejara su identidad de género que a ellos no les gusta en el colegio. No, eso es otra historia. Quiero decir que mi hija fue víctima de abuso sexual de tocamientos por ese pastor y víctima de discriminación más adelante por parte de las directivas y también de los alumnos. O sea, son dos hechos distintos que... En el mismo colegio. En el mismo colegio y con su hija que es víctima. Sí. Esto es impresionante. Que estudiaba desde los tres años que esto es lo primero que sucede con este pastor que nosotros no sabíamos de que él cometía abusos y es lo que yo cuestiono. Si ya la niña que se había retirado porque había manifestado los abusos de este pastor, de este pastor, ¿cómo es posible que te llamen a ti a firmar una autorización sabiendo el colegio para que una persona de estas que ya sabían de sus movimientos, que ya había una niña de por medio a la cual ellos culpaban más bien de que ella fue la culpable de todo lo que pasó y te citen para que firmes una autorización para estar a solas con él. Eso no tiene ninguna explicación. O sea, nosotros dijimos que no, nosotros no lo permitimos. Más adelante, ya dos años luego, es que ella manifiesta su orientación sexual y recibe esta discriminación, este trato, y yo decido retirarla porque su salud mental, de hecho, ya no volvió a ser la misma niña después de eso y estamos en su recuperación. No, pues señora Claudia, aterrador todo eso que nos cuenta, pero quisiera preguntarle si se ha hecho justicia. De pronto, desde la fiscalía, ustedes interpusieron alguna denuncia. Me imagino que en el colegio todavía no han resuelto todos estos casos. ¿Hasta ahora se conocen a la luz pública? Claro, porque cuando yo retiro la niña del colegio viene todo un tema con bienestar familiar, porque pues se encienden las alarmas, cuando hay un tema de algún niño que manifiesta suicidio y en el bienestar familiar me dicen por qué no denuncian al colegio. Lo que yo les dije fue realmente no, yo quiero la recuperación de mi hija, voy a dejar eso así. Pero en esa recuperación me contactan las otras víctimas y es por eso que nos unimos y dijimos esto está mal hasta que un niño no salga afectado, realmente más afectado, ellos no van a parar y no podemos permitir que esto siga pasando. Hicimos las denuncias respectivas, tenemos una abogada que nos ha apoyado, que tiene todo el conocimiento y ya las denuncias están en la fiscalía. El colegio no responde, no nos da la cara, al contrario, revictimiza a los niños, dicen que son rebeldes, que las niñas son unas gusconas, que en ningún momento solamente está la conversación con un valentino, entonces ya. Entonces esto, realmente la respuesta de ellos ha sido burlesca, ha sido de acusar a nuestros niños de mentirosos y de defenderse de esta manera. También saludamos a la abogada apoderada de varias de estas historias, ya se parte de la Fundación Siempre Nuestros Niños, Ruth Gamba. Abogada Ruth, quisiera preguntarle primero, ¿cómo comenzó esto? ¿Cuándo las comenzaron a buscar ustedes? ¿Y cómo va el proceso legalmente hablando de estas víctimas? Bueno, muy buenas tardes para todos los radio oyentes, para todos los que están conectados en este momento. Muchísimas gracias, de verdad. Pues esto empezó a través de la señora Liliana Camargo, que es la directora de la Fundación Siempre Nuestros Niños. Ella es quien empieza a conocer los primeros casos, porque una de las agredidas por delitos sexuales es su hija. La señora Liliana empieza a hacer toda la investigación y empieza su hija a comentar todos los hechos que se suscitaron dentro del colegio y empiezan a hablarse entre ellos y las niñas empiezan a comentarse y empiezan a contarse y llegan al punto de que tienen historias en común, de que han sido tocadas, de que han sido agredidas verbalmente, de que existen otros sinnúmeros de delitos que se explicarán ahorita dentro del desarrollo de esta entrevista. Y es así como a través de empezamos con una víctima, se fue desarrollando al punto que en este momento contamos aproximadamente con 10 víctimas o 6, 7, 8 víctimas. Ya presentaron sus respectivas denuncias ante la Fiscalía. Tenemos pendientes dos, una de agresión sexual y otra por un tema de delitos de abuso. Abogada, abogada, pero vamos por etapas porque a mí me tiene esta historia un poco descompuesto. No entiende uno cómo en un colegio se puedan estar dando tantos casos, por lo menos usted nos habla de 10 víctimas, por lo menos, de acoso, de abuso, de tocamientos, en fin, y que nadie haya encendido las alarmas. En el colegio nadie sabe nada o al contrario, los padres, como la señora Liliana, que además lidera en este momento el grupo que usted representa, han acudido a las directivas y las directivas no han hecho absolutamente nada para proteger a sus estudiantes. No, es importante aclarar que el rector de la institución y la esposa, el señor Javier y la señora Claudia, como lo nombró aquí Claudia, ellos han hecho caso omiso a todos los llamados y muy al contrario, se han portado de una manera que de verdad le deja a uno como ser humano la duda de ese pregón que ellos hacen a través de la fe. Y como usted lo dijo al inicio de esta entrevista, nosotros no estamos en contra del desarrollo de la fe dentro de este colegio, ni estamos tampoco en una pelea con la iglesia a la que pertenece este colegio y se congregan los padres de los niños. Nosotros estamos queriendo justicia por esas personas que a través de la fe utilizaron ese poder que tenían y abusaron de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante aclarar que los abusos que se cometieron dentro del colegio, los delitos sexuales que se cometieron dentro del delito, fueron consecutivos en el tiempo. Es decir, no fue solamente un tema de un día, sino que se fueron dando a través de años. Y fueron temas que llevaron a someter a las niñas y llevarlas al punto de quererse suicidar. Tenemos las historias clínicas que demuestran estos intentos de suicidio. Tenemos todo el tema que la recopilación de todas las conversaciones de uno de estos agresores sexuales con una de las estudiantes donde básicamente le decía que si la dejaba, que si no dejaba, que él hiciera lo que quería, pues simplemente él iba a suicidarse, él iba a matarse, él se iba a acabar y que toda la comunidad le iba a echar la culpa. Pero lo grave de esta situación, lo grave de esta situación es que el rector y la esposa del rector sabían lo que estaba pasando con este tema en específico, con esta agresión sexual. Ellos sabían lo que estaba pasando. Cuando la niña los busca, expone su caso y ellos lo que utilizan son palabras de alto calibre que pues obviamente aquí no podemos repetir, pero que básicamente ella tenía que dejarse de hacer lo que el pastor quisiera hacer. Y esa es la indignación yo creo que tenemos nosotros que ellos no hayan protegido, ya que era la obligación de ellos a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y usted nos podría dar el nombre de la iglesia? Claudia, creo que es la más adecuada para dar el nombre. Es la bautista de la localidad de Suba, es la iglesia bautista de la localidad de Suba. Ellos están congregados, digamos, en línea directa con la bautista de Estados Unidos, porque nosotros a través de las investigaciones que hemos empezado a realizar, hemos podido encontrar que ellos reciben aporte de la iglesia bautista de Estados Unidos y que ellos reciben periódicamente unas visitas para revisar el tema de la educación y el tema como del establecimiento. Es importante también aclararle a todos es que ellos tienen un abogado que para nosotros ha sido absolutamente revictimizante a lo que han sometido a las niñas en las declaraciones que este abogado ha hecho. Ha sido absolutamente vergonzoso, es impreciso, no conoce el tema de los delitos sexuales, no conoce los temas que van con línea de género, es una persona que se escuda como profesional de derecho en su fe y entonces con base en eso al colegio se le ocurrió ahorita hacer firmar un permiso a los padres para que el colegio no pueda educar a los niños de manera en el tema de la sexualidad, a pesar de que la Secretaría de Educación está haciendo unos talleres con ellos donde se está tratando de hacerles entender que el tema de la educación sexual no va en contravía de su fe, sino que todo lo contrario, que educar a los niños en la fe y en la sexualidad es algo que se puede complementar. Claro, para que no se cometan hechos como este. De hecho, escribe Adriana Suárez que mezclen la discriminación con un delito de abuso sexual le quita peso a la denuncia. No son delitos que se puedan poner al mismo nivel y tiene toda la razón, Adriana. Tiene toda la razón. Infortunadamente, aquí en donde se han mezclado unos hechos con los otros es en el colegio y fíjese usted, la historia de la hija de Claudia termina teniendo tanto de lo uno como de lo otro. Entonces, pues sí, es infortunado y créame que sin duda aquí Andrés a la hora de enfocarnos en esta historia sin quitarle relevancia a la parte de discriminación hay que enfocarnos en el delito que sin duda es más grave y que deja la huella más honda en quienes resultan sus víctimas como lo es el acoso o el abuso sexual. Adelante con su pregunta. Efectivamente, Juan Pablo. Bueno, y ya para terminar, abogada, yo sí quisiera preguntarle los nombres, si tenemos nombres de los presuntos abusadores, si tenemos nombres de las personas que pues estarían detrás de estas agresiones. Sí, los presuntos agresores, porque es importante hacer esa aclaración en temas jurídicos hasta que no exista un fallo emitido por un juez, pues son presuntos, los presuntos abusadores son el señor Óscar Avendaño y el señor William Haya, quienes eran pastores y que el colegio ha tratado de minimizar cambiándoles el nombre, ya no como pastores, sino colocándoles otra, otro, otro, tildándolos de otra manera, pero ya no los pastores. Quiero, y es importante aclararle a todos los siguientes, que en el colegio no cuentan con acompañamiento psicológico para los muchachos. Ellos lo que hacen es acudir a que el acompañamiento, entre comillas, psicológico, se reemplace por el acompañamiento de los pastores en temas religiosos. Por eso, para nosotros, es importante que la Secretaría de Educación tenga claro que el colegio puede tener un tinte religioso y que eso está cobijado dentro de la Constitución Política Colombiana, pero que todos los colegios deben contar con apoyo psicológico para los niños, niñas y adolescentes para este tipo de casos y para otros que se puedan presentar dentro de las instituciones educativas, ya que no va en contravía el apoyo psicológico con el apoyo espiritual. A Ruth Gamboa, o Gamba, perdón, y Claudia, muchísimas gracias por traernos este testimonio. En algún momento hubo la posibilidad de detener algunas de las víctimas conectadas, pero no es conveniente. Nosotros no vamos a utilizar este espacio para revictimizar a nadie. Pero al contrario, sí, lo que vamos a buscar es que esto se conozca, que las autoridades actúen y que pase algo, porque algo tiene que pasar también a nivel del colegio, no solamente con los agresores. Por cierto, Andrés, ¿usted buscó al colegio? ¿Supo algo del colegio Betel respecto a esta denuncia que están haciendo los padres de familia? Efectivamente, Juan Pablo, buscamos al colegio, llamamos al colegio en primera instancia, nos contestaron, nos hicieron un acercamiento muy ameno con nosotros, nos dijeron que estaban en una reunión, que en esos instantes estaban en una reunión con el equipo jurídico para poder darnos respuesta. Después de esa llamada que fue en la mañana, hemos intentado una hora después, dos horas después y hace 30 segundos lo intentamos otra vez mientras estábamos escuchando el testimonio de estas personas y no aparecen, se desaparecieron, no volvieron a contestar el celular.